¿Se imagina vestir un traje de noche con bordado en pedrería a base de papa tallada y deshidratada? Resulta raro, pero así es, y muy bonito. Nuestro producto de bandera, que hoy celebra el Día Nacional de la Papa, se usa de base para diseños de alta costura. Lo hicimos pensando en el trabajo del agricultor, pero pensando en una leyenda, que es una diosa que se decía que existía. Entonces hemos querido darle glamour a la papa y darle elegancia. Entonces lo hemos representado justamente en vestidos de noche para que se vean como más de diosas, como más de novia. Esa inspiración hemos tenido. Por ejemplo, el vestido que tú ves acá, es un vestido que tiene corte sirena, por eso que es entallado. Y tiene en la parte de acá un corpiño que está drapeado. Y toda la cintura y la cadera tienen las aplicaciones de pedrería. Este vestido siguiente, el de acá también igual, es un corpiño de straples. Tiene unos pequeños drapeados a los laterales. Es una falda mundo. Y toda la aplicación del corpiño, el straple y el cuello, que es un escote halter. ¿Puedes darte una vueltita? Sí, yo creo que aquí van a poder desfilar las chicas. ¿No? Los chicos le han hecho como un argollín con tela y aplicaciones de papa seca, como que si eso representara justamente a la papa, pues, ¿no? A la pedrería. Otro vestido, corte sirena, entallado, que tiene, está plizado, con una tela chantú. Y todo, por ejemplo, esta papita que está acá ha sido chancada, barnizada. Es la papa seca chancadita. Y parece más pedrería, porque la de acá es más grande. Y tiene aplicaciones de yute, hemos hecho formas de hojas, ¿no? Como si fueran plantas, toda la parte de acá, ¿no? Y la espalda también. Y acá ya le han hecho detalles como si fueran, este, rayitos del sol. Estas flores son talladas, por ejemplo, esta es papa amarilla, que ha sido tallada primero y luego ha sido deshidratada en el horno, ¿no? Un horno normal. Y todo lo de acá sí es papa seca, molida, y la de acá es un poquito más entera, ¿no? Que parece un efecto de lluvia, con tulle y con yute. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!